Ando paseando de nuevo por este barrio Ando rodeando a la misma que fue mi amor Aunque no quieran tendrá que volver conmigo Aunque haya quien no le guste Es pa' mí ese corazón Ahora me cumplen o me dejan como estaba Pa' demostrarles que yo no le temo a nada He de pasearme hasta ver a mi adorada Y que se atrevan a dejarme sin su amor Dicen que sembran y habrá de costar la vida Es puro cuento a ver si me asusco yo A quien le duela que salga y que me lo diga Pa' demostrarles que soy dueño Pa' demostrarles que yo no le temo a nada He de pasearme hasta ver a mi adorada Y que se atrevan a dejarme sin su amor La noche en que te fuiste Me diste, me diste en toda el alma Sentí que me arrancabas todito el corazón Que poca alma tienes al haberme dejado Cuando te estaba dando todito lo que soy Un perro callejero es más agradecido ¿Por qué tú siendo gente No te quieres ni a ti? ¿Por qué ya no te acuerdas Que en todas nuestras noches Conmigo te morías Gozando muy feliz Pero ahora que me acuerdo Pa' qué seguir sufriendo Si a mí ya no me importa Que te hayas sido o no Voy a gozar la vida Para mandarte al diablo Que otras gentes recojan Lo que tiró mi amor Pero la noche en que te fuiste Me diste en toda el alma Mentira tuya Tú no puedes odiarme Pero tu orgullo Puede más que tu amor Sé que has pensado En venir a buscarme Pero prefieres Aguantar el dolor Los dos Los dos estamos En la misma agonía Los dos sufrimos Y eso no puede ser Si nos queremos El pasado olvidemos Y otra vez nuestro idilio Volverá a renacer Volverá a renacer Mentira tuya Tú no me has olvidado Es el orgullo Es el orgullo El que te hace mentir Porque mil veces Por mi amor has llorado Pero prefieres Por tu orgullo sufrir Los dos queremos Los dos queremos Encontrarnos un día Los dos pensamos En volver a empezar En volver a empezar Pero el destino Nada más el destino Te ha empeñado Te ha empeñado En que nunca Yo te vuelva a besar Música Música En tu piquito plateado Le dices Que por verla Yo muriendo estoy Música Si acaso no la encuentras Esperala en su balcón Para cuando ella se asombe Que le entregues Mi corazón Música En la puerta de su casa Un nido puedes formar Para cada vez Para cada vez que salga La puedas tu saludar Música En las noches cuando duermo Tú la podrás arrullar Y si Dios me da licencia Con ella me dejas estar Música Todas las tardes Y todas las noches Le cantas Cucú Música Abre tus salitas Le dices que por verla Yo muriendo estoy Música Si acaso no la encuentras Que esperala en su balcón Para cuando ella se asome Que le entregues Mi corazón Música De nuestro cariño No me queda un recuerdo Música Un anillo de oro Y un bañuelo blanco Música Ya va a ser dos años Que te fuiste lejos Yo porque te quiero Solo estoy llorando Música El anillo de oro Lo traigo conmigo Música El pañuelo blanco Lo tengo guardado Música Quisiera olvidarte Pero no he podido Cada día que pasa Más te sigo amando Música Las prendas de tu amor Las guardo porque te quiero Música Si no vuelves jamás Música Con el anillo y el pañuelo muero Música Las prendas de tu amor Música Las guardo porque te quiero Música Si no vuelves jamás Música Música Fija los ojos en el firmamento Y pídele al santo de tu devoción Que te diga cual es mi pensamiento Y sabrás lo que siento Frenda de mi pasión Música Cuando yo paso y te miro llorando También me dan ganas de echarme a llorar Pero en cambio si tú estás cantando Me voy regocijando y me pongo a cantar Solo una cosa hay que pensar De no dejarnos engañar Que en el camino del amor Nadie sabemos cual es la mujer formal Música Y cuando salgo de viaje muy largo Me ahoga las ansias de volverte a ver Música Y me paso los ratos tan amargos Que parecen letargos de echarme a perder Que no permita mi Dios de los cielos Que ahora ni nunca me habrán de olvidar Porque siento que me matan los celos Y me causan desvelo de verte llorar Solo una cosa hay que pensar De no dejarnos engañar Que en el camino del amor Nadie sabemos cual es la mujer formal Música Yo ya me voy pero duerme tranquila Y duerme pensando en que tuyo seré Y mientras tanto yo me paso las horas Adiós prenda querida Muy pronto volveré Música Aquí te mando estos lindos tres claveles Pa' que perfumes el amor Que tu me tienes Lo que te encargo vida mía Que no los tire ¿Por qué? Porque yo soy alma, vida y corazón ¿Por qué no viene? Que ya subo tu familia ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Es que tú ya no me quieres No seas ingrata vida mía Ven a mirarme Ven a mirarme Que tus pasiones se me empiezan a olvidar Música 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 ¿Por qué no viene? Música 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 Es que tú ya no me quieres Música No seas ingrata vida mía Ven a mirarme Música Que tus pasiones se me empiezan a olvidar Música 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 Voy a alargarme de aquí Llevaré tus cariños primero Como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos Música Y a mi vida la has hecho pedazos Y has hecho pedazos a mi corazón Música Música Pero hay amor Fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Música Música Hoy que me alejo de ti Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste fiel Y tus besos me diste primero Música Y después de este amor Y después de este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Música Pero hay amor Música 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 A lista de correos te mandaré una carta Que urgente yo te escribo pidiéndote volver Música Te doy muchas disculpas muchas explicaciones Te ruego que perdones mi don no proceder Música Compadécete de mi Música Vuelve vuelve corazón Música No contestes ya mi carta Tan solo tu presencia quiero por contestación Música Con una vieja pluma que guardo desde niño Te escribo estos renglones en un triste papel Música Te dicen de mis penas y de mis ilusiones Me llevan muchos besos y un suspiro también Música Compadécete de mi Música Vuelve vuelve corazón Música No contestes ya mi carta Tan solo tu presencia quiero por contestación Música Música Para que quiero esta vida tan impauta Música Si en este mundo solo he sido un desgraciado Música Para sufrir cielo eterno que ya basta Música Y sufrir para siempre separado Música Desde mi infancia para mi antiguo tormento Música Hoy me quejo a mi desgraciada suerte Música Le pido al cielo que mejor me dé la muerte Música Y me quite de tan bárbaro tormento Música Mis pobres padres varios consejos me dieron Música Al separarse de este mundo engañador Música Y los consejos que me dieron no he llevado Música Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Música Música Fui creciendo fomentando mi martirio Música Música Y los consejos de mis padres no he llevado Música Pues hoy comprendo que yo soy un desgraciado Música Hoy mis padres ni consuelo me han quedado Música 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 ¿A dónde está la muerte ingrata? ¿A dónde existe? ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Pues hoy comprendo que la muerte es para un triste Que nunca viene cuando el infeliz la clama Música Música Adiós amigos ya con esta me despido Música Y les suplico que me otorguen el perdón Música Aquí les canto estos dos o tres versitos Música Para que se acuerden de mi última canción Música 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 Pues verte tomando me pone a temblar Música 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 Yo quisiera alegrarte, quisiera cantarte y verte feliz Música Yo sé que tu cruz es pesada Que tanto problema te hace sufrir Música Yo sé que tu cruz es pesada Que tanto problema te hace sufrir Música Yo sé que tu cruz es pesada Música Al vernos tan pobres y tan pobres tu hogar Música Yo sé que tu sueldo no alcanza Y ya tu esperanza comienza a fallar Música 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 Tú eres un hombre muy rico Tu esposo y tus hijos esperándote están Y eso ni todo un tesoro Ni todo el dinero Lo compran papá Papá Ya no llegues Borracho Música Adiós, linda morena Música Ya me despido de ti Te voy para otras tierras Y siento dejarte aquí No sé ni cuando vuelva Ni el tiempo que pasará En que yo me encuentre ausente Teniendo siempre en mi mente El recuerdo de tu amor Música No quiero verte sufrir Por favor Ya no me llores Más recuerda mis amores Sin tristezas Sin tristezas ni dolor Que cuando regrese a ti Y que vuelva a estar contigo Uniremos los destinos De este inmenso De este inmenso y gran amor Música Música No quiero verte sufrir Por favor Ya no me llores Música 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 Nadie sabe el bien Música 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 Tú ya vas de retirada Y no es que me alegre Por lo que estás pasando Te olvidaste que hay Dios Y eso es lo que estás pagando Yo que estuve tanto tiempo De rodillas a tus plantas Ya lo ves, yo sigo riendo ¿Y tú qué? Tú ya no sirves pa' nada Cartatrices me mandaste desde el norte Donde me habla de tu vida y tu fracaso Y que piensa devolver tu pasaporte Pa' venirte a refugiar entre mis brazos Admirar tu parte es vital con tu llanto De inmediato te contesto pa' decirte Que no tienes por qué estar sufriendo tanto En mis brazos pronto quiero recibirte Vente mi cielo Aquí te espero Yo solo quiero que perdones mi torpeza Tú bien lo sabes Cuanto te quiero Regresa pronto pa' que acabe mi tristeza Música El jardín que tú dejaste abandonado Si allá es triste porque le hace falta el riego Y mis ojos por lo mucho que han llorado Por tu ausencia ya se están quedando ciego Música Vente mi hielo Vente mi hielo Aquí te espero Y te espero Yo solo quiero que perdones mi torpeza Tú bien lo sabes Cuanto te quiero, regresa pronto pa' que acabe mi tristeza Fácilmente olvidaste un juramento, pues lo idilio de ayer se terminó Ya no tienes para mí ni un pensamiento Porque otro de mi vida te alejó Otro amor te brindó nuevos placeres Hallió tu validad nueva ilusión No te importa saber cuánto me hieres Y ahora pagas mi lealtad con tu traición Ya mi llanto y mi dolor no te interesan Eras todo en mi vida y te perdí Pero esos otros labios que te besan Te van a traicionar como tu amigo Otro amor te brindó nuevos placeres Hallió tu validad nueva ilusión No te importa saber cuánto me hieres Ahora pagas mi lealtad con tu traición Eres como la piedra Eres como la piedra Ni sientes, ni sufres, ni sabes llorar Ni miras al cielo, no, no sabes amar Ni sabes quién te quiere Ni sabes quién te quiere Ni tú misma sombra quisieras llevar Pero ella te sigue Pero ella te sigue por donde tú vas Pero eres tan orgulloso Pero eres tan orgulloso Que a toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu validad Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Yo que por ti he sufrido Espero que regreses Arrepentido Pero eres tan orgulloso Pero eres tan orgulloso Pero eres tan orgulloso Pero eres tan orgulloso Que a toda la gente que ves al pasar La ves con desprecio por tu validad Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto Yo que por ti he sufrido Espero que regreses Arrepentido Pero eres como la piedra Yo soy del mero Chihuahua, del minero y del parra Escuchen estos maridos que alegre voy a cantar, que bonito es Chihuahua Linda mi tierra norteña, lindia vestida de soja Trabajo muy leonarito, linda como una canción, que bonito es Chihuahua Para mujeres mi tierra, para manzanas el bollón Casaderos, villas, bandas y de la sierra, la carne, que bonito es Chihuahua Linda las noches de luna, alegrada con sotoja Que por allá por la junta me paseaba, con mi amor y que bonito es Chihuahua Esas liebres orejeras y los pilones de majacá Y el gran ganado lleva las caras blancas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua, que valiente noble y león Desde el momento que te vi yo comprendí Amor sincero, de mi pecho te ofrecí Amor sincero, de mi pecho te ofrecí De engañarme y amarme eternamente Mas tú juraste en vano y me engañaste Por ese otro hombre, por su causa te perdí Amor sincero, de mi pecho te ofrecí De amar a otro hombre, que no tanto te engañó De amar a otro hombre, que no tanto te engañó Al moriraste, tu ángel lo perdiste Ahora sufre que mi amor te abandonó Cuando te quise tu falto amor me dices Ahora que quieres solo compres como yo Yo te quiero con el alma y mi amor es para ti Aunque lejos yo me encuentre nunca jamás me olvido de ti Eres linda y muy hermosa Dios te hizo para mi Mientras viva en este mundo no lograrán apartarme de ti Porque tú eres toda mi vida mi único consuelo y mi único amor Yo te quiero eres mi vida y te doy mi corazón Eres linda y muy hermosa Dios te hizo para mi Mientras viva en este mundo no lograrán apartarme de ti Porque tú eres toda mi vida mi único consuelo y mi único amor Yo te quiero eres mi vida y te doy mi corazón Cuando salí de mi tierra ni me quisiera acordar De un pueblito tan hermoso de Purito Michoacán Pues los tiempos eran otros muy bien han de recordar Que se ganaba dinero y había mucho que gastar Me pasé por California al estado de Nevada Para ganar machucados que en ese tiempo ganaba Buen dinero yo gané nunca lo podré negar Pero todo lo gasté por no saberlo cuidar Que diario busco trabajo Como todo buen chicano Luego preguntan si soy ciudadano americano Y yo les digo que no Que ni lo intento siquiera Que el orgullo que yo tengo Es respetar la bandera Yo no quiero ser artista Ni trabajar en el cine Quiero contar mi pasaje Quiero contar mi pasaje Para irme de donde vine Ya con esta me despido Con mucho gusto y a paz Para mi tierra me voy Soy de Purito Michoacán Soy de Purito Michoacán Hijo malo que por las cantinas Te pasas la vida Te pasas la vida en la perdición No comprendes que tu eres culpable Que tu pobre madre llore de aflicción No te importa No te importa la pobre viejita De ganas benditas Que sufre por ti No comprendes que te quiere tanto Y que tu eres ingrato Y que la hace sufrir Tú no sabes que a tu santa madre Allá en la iglesita De la soledad Le he mirado temprano en la calle Tendiendo la mano Pedir caridad Con palabras muy tristes Me dijo que no sepa mi hijo La triste verdad Solo quiero que Dios lo bendiga Que al cabo mi vida Muy pronto se va Las palabras que dice una madre Serán imborrables en el corazón Y los hijos que son tan ingratos Acaban borrachos en la perdición Anda corre a buscar a tu madre Que Dios por infame Te va a castigar No comprendes que luego es muy tarde Si tu santa madre te llega a faltar Esté por Dios quiero que sepas lo que siento Cuando te miro me dan ganas de llorar Porque se bien que tu cariño es imposible De sentimiento yo me voy a emborrachar Esther que pasa porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero con todo mi corazón No seas esquiva Dame un poco de cariño Mira que si no me quieres yo me muero por tu amor Música Música Cuando te miro que te ríes muy contenta Siento en el alma una gran felicidad Pero después que siento que tu no me quieres De sentimiento yo me voy a emborrachar Esther que pasa porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero con todo mi corazón No seas esquiva Dame un poco de cariño Mira que si no me quieres yo me muero por tu amor Música 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 Esther por Dios quiero que sepas lo que siento Cuando te miro me dan ganas de llorar Porque se bien que tu cariño es imposible De sentimiento yo me voy a emborrachar Esther que pasa porque no me corresponde Sabiendo que yo te quiero con todo mi corazón No seas esquiva Dame un poco de cariño Mira que si no me quieres yo me muero por tu amor Música Que bonito se ve el cielo Con sus bellos resplandores Con sus bellos resplandores Pero es mucho más bonita La daña de mis amores Le estoy cantando a mi cielo Le estoy cantando a una estrella Aunque se encuentre muy lejos Un día he de estar con ella Música 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 Si acaban los sufrimientos Las penas y las pasiones Por tu amor yo me desvelo Estrellita tempranera Y si Dios me lo concede Tú serás mi compañera Música Música Por tu amor yo me desvelo Estrellita tempranera Y si Dios me lo concede Tú serás mi compañera Música 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 Esta vez si me ganaron Me ligaste flor corrida Por jugar con tu cariño Soy el as de las mujeres Pero tú a mí me mataste Porque se torció mi sino Mira como me has dejado Solo triste y derrotado Suplicando tu amorcito Yo que siempre fui tan hombre Conquisté tantas mujeres Pero contigo perdí Música Esto que me está pasando Música Casi no lo puedo creer Música Yo que soy tan orgulloso Música Humillado me debe Música Esta vez si me ganaron Me ligaste flor corrida Y de corazones de coros Yo que siempre fui tan hombre Conquisté tantas mujeres Pero contigo perdí Música Música Esto que me está pasando Música Casi no lo puedo creer Música Yo que soy tan orgulloso Yo que soy tan orgulloso Música Humillado me debe Música Esta vez si me ganaron Me ligaste flor corrida Me ligaste flor corrida Y de corazones negros Yo que siempre fui tan hombre Conquisté tantas mujeres Pero contigo perdí Música La noche y el amor Del brazo van La luna es una flor Que invita a amar Cuando las sombras Nos envuelven dulcemente Mi corazón enamorador Vibra y siente Recuerda que ya ves Que te besé Mi noche más feliz Noche triunfal Cuando nunca, nunca jamás viviré Otra noche igual La luna es una flor La luna es una flor La luna es una flor Música Recuerda que ya ves Ya ves Y mi noche más feliz Mi noche más feliz Noche triunfal Cuando nunca, nunca jamás viviré Otra, otra noche igual Le pido al cielo que se sequen los magueyes Porque esos magueyes son causa de mi desgracia Soy muy borracho y nada me cae en gracia ¿Por qué no me amas la mujer que tanto amé? Si me emborracho a nadie le importa nada Si echo mis pulques es con mi cura afierrada Y echo mis tragos para ver si no me acuerdo Ay, de esa ingrata que la que yo tanto amé Pido una copa, la tomo con apetito Luego pido otra Se me hace poca y repito Salgo a la esquina Y luego les echo un grito ¿Por qué no me amas la mujer que tanto amé? Si me emborracho a nadie le importa nada Si echo mis pulques es con mi cura afierrada Y echo mis tragos para ver si no me acuerdo Ay, de esa ingrata que la que yo tanto amé Pido una copa, la tomo con apetito Luego pido otra Se me hace poca y repito Salgo a la esquina Y luego les echo un grito ¿Por qué no me amas la mujer que tanto amé? Cada momento que va pasando Se está arraigando más tu traición No sé qué siento Qué está pasando Qué anda sangrando mi corazón Me diste goba con tus encantos Y no tuviste piedad de mí Qué imbécil Qué imbécil fue el quererte tanto Pero ni modo Ya te perdí A veces quiero seguir tus pasos Para vengarme de tu traición Pero no puedo ni alzar los brazos Dejaste muerto mi corazón Fuiste muy falsa en todo momento Y yo tan ciego que te seguí Para ser tonto nunca se estudia Maldita la hora en que te creí A veces pienso en nuevos placeres Pa' ver si olvido tu maldición Para enredarse sobran quereres Pero ahora mi alma ya se apagó A veces quiero seguir tus pasos Para vengarme de tu traición Pero no puedo ni alzar los brazos Dejaste muerto mi corazón Me gustan tus ojos verdes Y tu sonrisa bella mujer Y tu sonrisa bella mujer Si me llenan de balazos Contento muero por tu querer Tus ojos se me han clavado Me están hiriendo sin compasión Por esos ojitos verdes Y el daría mi vida y mi corazón Yo sé que sufres porque me quieres Ya me lo has dicho con tu mirar Tus ojos se ponen tristes Yo no quisiera verlos llorar Te juro que si amorcito Bien sabes que yo te quiero Porque me has hecho tanto esperar Te juro quererte siempre Que hasta la muerte yo te he de amar Yo sé que sufres porque me quieres Y me entristece verte llorar Las lágrimas que derrama Hasta sencillamente más mi pena Hoy que quiero emborracharme por mi gusto Hoy quisiera hasta brindar por mi destino Porque gracias a los años y a mi orgullo Olvidado y a tu pérfido cariño Yo te amaba sobre todas soy sincero Te adoraba como a nadie había querido Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos Hoy me burlo ya de ti y de tu destino ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma Hoy que vuelves a mis pies arrepentida Arrastrando la peor de las derrotas Arrastrando la peor de las derrotas Aunque lástima me da verte perdida De mi amor no voy a darte ni una goza ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme? ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme? Arrastrando tantas penas por tu causa Recorriendo mil cantinas para arrancarme Recorriendo mil cantinas para arrancarme La amargura que dejaste aquí en mi alma 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 locura, ya la vida se me escapa, entre penas y amarguras, por favor no seas ingrata, te lo pido por tu vida, dame antes que yo muera, un adiós de despedida, me arrepiento muchas veces haber sido tan confiado, y reniego de mi suerte, porque soy muy desgraciado, en los últimos momentos que le quedan a mi vida, yo te ruego que me escuches, que me escuches vida mía, no es posible que me vaya, sin que vuelvas a mis brazos, pa que cures con tus besos, este amor es yo pedazo. Me arrepiento muchas veces, haber sido tan confiado, en los últimos momentos que me tan confiado, y reniego de mi suerte porque soy muy desgraciado, en los últimos momentos que le quedan a mi vida, yo te ruego que me escuches, que me escuches vida mía, no es imposible que me vaya sin que vuelvas a mis brazos, pa' que cures con tus besos este amor hecho pedazos Gracias por ver el video Te prometí, pasara lo que pasara, estar contigo siempre Y ante Dios, frente al altar, yo juré protegerte Lo cumpliré porque mi corazón a ti te pertenece Y jamás ocupará tu lugar, y nada logrará que deje de quererte Yo he nacido para ti, y me siento tan feliz, al vivir aquí a tu lado Hoy te quiero agradecer, de que tú seas mi mujer, y por los hijos que me has dado Gracias por tu comprensión, tu cariño y tu devoción, por ese amor que para mi es lo más sagrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo he nacido para ti, yo he nacido para ti, y me siento tan feliz, al vivir aquí a tu lado Hoy te quiero agradecer Hoy te quiero agradecer, de que tú seas mi mujer, y por los hijos que me has dado Gracias por ver el video Gracias por tu comprensión, tu cariño y tu devoción, por ese amor que para mi es lo más sagrado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video